Vamos ahora rápidamente, como te lo habíamos anunciado, vamos hasta la provincia de San Juan, ahí se encuentra nuestro compañero Lucho Álvarez Espejo, porque ha habido una batalla campal entre jóvenes. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, estamos, la verdad que ha sido una, rápidamente se viralizó un video en las redes sociales, donde acá a mis espaldas van a ver ustedes que hay un puente que conecta lo que es el centro cívico que ustedes ven acá y lo que es el teatro del Bicentenario. Bueno, en ese lugar hubo una batalla campal, así como las crudas entre jóvenes, este domingo pasado, en tanto de que rápidamente el video ganó lo que es los grupos de WhatsApp, las redes sociales de Twitter, Instagram y también lo que es Facebook, donde se ve a un grupo de chicos pelearse entre ellos, el puente ese que ven atrás, es un puente que conecta estos dos edificios, construcción, bueno, ustedes verán que es un lugar bastante concluido y también que hay presencia policial, si ustedes ven en el final. La verdad que... Mirá, tenemos el video, tenemos el video, si te parece lo compartimos mientras vos vas relatando ahí. Mirá, la verdad, las imágenes son impresionantes, el nivel de violencia que tienen. Exactamente, acá lo que se ve obviamente que son jovencitos, son chicos muy jovencitos que vienen a pasar, generalmente estos lugares, esta zona de lo que es el centro de San Juan, es un lugar donde se utiliza para visitar, obviamente que están los chicos, vienen a descansar las familias y que este lugar lo ocupan para eso, nada más que la última moda que tienen los chicos es venir a pelearse a este tipo de lugares. La verdad que las autoridades están analizando la situación, obviamente para poner un freno ante esta situación. Sí, Lucho, y preocupo a la situación con respecto a esto que sucede. Te consulto, Lucho, ¿ha habido detenidos al respecto, la policía que dijo, la justicia investiga, ¿qué pasó al respecto? ¿O queda como un hecho aislado de violencia? No, la justicia y la policía, no hay registro de procedimiento el fin de semana. O sea, que lo que ocurrió, no creo que la policía se haya enterado. En este sector, que te lo voy a mostrar, estamos sobre el puente, acá estamos sobre lo que ustedes están viendo en el video, estamos en el lugar de los hechos, que es, estamos subiendo este puente, es un puente que conecta, como dije, este edificio, que es el Centro Cívico San Juanino, con lo que ustedes ven de fondo, lo que es un estadio, perdón, un teatro, que es el Teatro del Bicentenario. La pelea comenzó acá, en la primera línea de los bancos, y terminó hacia el final de este puente. Este lugar, que es un lugar muy coqueto, y que está iluminado, y que tiene todos los servicios, pero, que a la vista que está, carece de lo que es seguridad, o que no haya personas controlando esta situación. Eso que ustedes ven de fondo, es un moderno teatro, y es un lugar muy emblemático de la provincia de San Juan, y la pelea, estamos sobre lo que es Avenida Ignacio de la Rosa, y eso que ustedes ven en pantalla acá atrás, es el Centro Cívico. La verdad, que es un lugar muy céntrico, y que obviamente no estaba controlado, porque los chicos, bueno, armaron todo este desman, que después se ha visto en las redes sociales, la verdad, una vergüenza, y sobre todo, que en esta zona hay seguridad, pero me parece que va a tener que ser reforzada, en ese sentido, obviamente, para que no suceda este tipo de hechos. Ahora te digo, teniendo en cuenta que se trata de un puente, ¿pudo haber sido una tragedia? ¿Pudo haberse caído alguien? ¿Pudo haber pasado a mayores, te digo? Bueno, mira, las secuelas que tienen de esa pelea es que las barandas son de acero inoxidable, pero tienen un cristal reforzado, bueno. Los últimos vidrios, que es donde se ve, donde choca la pelea, están trizados, se podría haber cortado a alguien, la verdad que podría haber sido una tragedia, pero bueno, incluso las luminarias del lugar fueron prácticamente arrancadas de cuajo, por la misma pelea. Acá es donde fue y donde chocaron los... donde se ve el video, donde choca las personas, y la verdad que es un lugar amplio, pero que podría haber sido una verdadera tragedia con estos chicos y esta pelea que hubo acá. Es un lugar muy coqueto, muy mantenido, cuidado, que se ve presencia policial, pero que obviamente no se está conteniendo a los chicos, porque la mayoría viene a esta zona a pasar el domingo, el sábado, y bueno, obviamente las rivalidades entre grupos, entre barrios, que generalmente son de la periferia de la provincia de San Juan, vienen a estos lugares. O sea, los sectores más populares son los que vienen a realizar el paseo, a utilizar la vuelta, a mirar, pero que obviamente son chicos de escasos recursos que vienen hacia esta zona de la provincia de San Juan. Los capitalinos, gente de acá, utiliza este lugar para lo que está haciendo la chica, que la chica sacó a pasear su perrito, la gente sale a pasear. Disculpe, estamos en vivo para la cadena federal de noticias del interior. ¿Usted es vecina de la zona? Sí, vivo por acá cerca. Bien. Siempre hemos visto un video que se ha viralizado en internet donde se ven chicos peleando. ¿Siempre sucede eso? No lo he visto yo, sí veo por ahí mucha gente, los fines de semana hay un montón. Bien. Muchísimo, muchísima, pero adolescentes, digamos. ¿Y hay cosas que suceden así? A veces sí, por ahí gritos, pero más de eso yo no he visto. Bien, te agradezco, muchas gracias. No, por favor. Bueno, hasta ahí el testimonio de una vecina que le consultábamos sobre si ella, bueno, ahí nos decía que ella está acostumbrada a ver... Lamentablemente. Gritos, ademanes, pero no peleas. Bueno, lo que hace la gente, este es un lugar del centro sanjuanino que obviamente no viene a estos lugares, evita sobre todo el fin de semana venir a estos lugares porque, bueno, suelen suceder este tipo de cosas. Lamentablemente. La desnotación lamentablemente no se desnota a nadie, sino que, bueno, obviamente es la realidad. Él pasa estos lugares públicos que son muy lindos, muy agradables, vienen y son, bueno, frecuentados por esta... Son básicamente... Sí. Bueno, Lucho, quiero agradecerte la información y el hecho de haberte llegado a este lugar donde ocurrieron los hechos. Hemos estado compartiendo las imágenes terribles de violencia. Yo tengo que continuar con el noticiero. Tenemos más corresponsales listos ahí para salir y agradecerte el hecho de poder haber informado desde el lugar donde ocurrieron los hechos. Muchas gracias.